Un día bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo Y oiré el canto de oro de tu carapana, señor No sé si al contemplarte, al regresar Saber el rey no llorar Qué maravilla, qué maravilla Se defiende cantando, ¿no? Me quedé así como medio estaciado porque yo lo veo, lo veo permanentemente He visto sus películas, no sé, más de 700 veces ¿Serio? Es tremendo porque yo soy altamente gardeliano Aclaremos que sos Carlos Gardel todos los viernes y los sábados Teatro Moliere En el Teatro Moliere, en pleno corazón del barrio de San Telmo Decidí hacerlo en mi barrio, en un barrio súper tanguero Y en un lugar maravilloso, vos lo conocés a Juancito Giacoponi Que es un hombre dedicadísimo a los musicales argentinos Quiero decir y quiero contarle a usted que la pasé muy, pero muy bien Es el único espectáculo que cuenta la historia de Carlos Gardel En Buenos Aires, es raro que en Buenos Aires no haya un espectáculo O no, no había un espectáculo que contar la historia de Carlos Gardel Actúan bien, bailan bien, cantan bien Tienen muy buen rapport con el público ¿Qué más pedir? Ahora, hablas vos Estoy muy feliz, este es un musical Es un musical que escribimos con Luis Long y Federico Misraji Hace más de seis años Nos leímos toda la bibliografía de Gardel Y como comentábamos hoy con vos Osvaldo en Los Camarines Fue muy difícil encontrar las anécdotas en las que trabajar Porque son tantas y son todas tan interesantes Ahí aparece Piazola Totalmente, aparece Piazola en un momento Y en un estado parecido como el que fue originalmente Porque Piazola entra a la habitación de Gardel A entregarle una estatuilla de madera que le talló el padre Y como estaba durmiendo se metió por la ventana Y era un nene que tenía diez años No te puedo creer que contacto a los diez años Encontrarse con semejante monstruo Porque él estaba en el apogeo, estaba en Nueva York Totalmente, en su mejor momento Y fíjate que en un momento Gardel mismo en un espacio muy introspectivo Dice, ¿cómo sigue esto Tito? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y quién va a tomar la aposta? Y golpea y se mete por la ventana a Piazola Es una especie de... Ahora alguien que admira tanto a Gardel Ponerte en la piel de él debe ser todo un orgullo también para vos En tu carrera de intérprete Es un orgullo y es una satisfacción Pero por otro lado es realmente... Hay que estar ahí Es realmente muy difícil Mirá, lo que hablamos con nuestro director Ignacio González Cano Que es un joven talentosísimo Él me dijo, yo no quiero que te maquillen como Gardel No quiero que te pongas ojos negros ni nada Yo lo que quiero es que la gente vea a Guillermo Fernández Y de repente aparezca Gardel Y es un poco lo que trabajamos Trabajamos desde la intención Desde la actuación Desde... Desde traer... Tratar de traer el espíritu de Gardel al escenario Y está Está logrado Realmente está logrado Ahora, ¿trabajaron con material de... Con biografías? Trabajamos con biografías Leímos todas Quizá en la que más trabajamos fue en la de los Varsky Que es un... Un libro bastante gordo Y es muy interesante ese libro Porque son anécdotas de Gardel Y de cada anécdota tenés tres o cuatro versiones Porque viste como son los mitos Hay una anécdota y hay tres tipos que te cuentan Tres cosas totalmente diferentes Y nosotros tomamos las versiones más teatrales Porque la verdad es lo que nos gusta más a cada uno ¿No? Hay una foto de una chica hermosísima Que creo que fue novia de Gardel Recordame el nombre que está ahí Isabel del Valle Qué bonita Preciosa Además, la que hace Isabel del Valle Es una gran actriz de 20 años Cantante excelente Canta muy bien Bueno, viste Y está Alicia Viñola Que es otra gran actriz y cantante Y cada personaje salvo Gardel Cada actor hace tres, cuatro, cinco, hasta seis personajes Recordame el nombre de esa actriz La actriz es Anita Rodríguez Que hace Isabel del Valle Y hace dos o tres personajes más Alicia Viñola Que hace la madre de Gardel Y otros personajes más Está Luis Longhi Que es el hombre que Por sobre todas las cosas Es el que escribió la dramaturgia Pero además es un actor que hace varios papeles Y Federico Mirragi Que es el director musical Pero tenemos ahí nuestra estrellita Que se llama Roberto Peloni Que fue nada más y nada menos El año pasado El actor más importante de los musicales Porque se ganó el premio Hugo de Oro Como mejor actor de musical Y al que le agradezco tanto Que haya venido a tomar el rol de Razzano Que es un rol muy fuerte Difícil, muy difícil Y lo tomó con mucho cariño Él estaba con muchas propuestas de trabajo Y aceptó venir con nosotros En una cooperativa Eso resignifica el amor por el teatro Y por las cosas que uno quiere hacer Era irascible Gardel Era un buenazo Era todo Era un don Juan Era todo Era un pícaro Era un sinvergüenza Era un generoso Un gran generoso Era un gran egoísta Era todo Era todo Si vos lo ves Era todo Yo lo que a veces pienso Que Gardel era un tipo Que andaba a 300 kilómetros por hora Y los demás iban a 20 Entonces el que no se subía a ese tren Se quedaba muy lejos En muy poco tiempo Había que ir a Nueva York A París en ese momento No es como ahora Que de pronto Las distancias son cortas En ese momento Lo que él hizo fue Fue muy adelantado a su época De hecho viajar en avión Era muy peligroso Si, si Prácticamente nadie viajaba en avión Muy poca gente Y él muere Justamente en un avión Cuando uno ve el espectáculo Tiene esto Que vos decís Como fogonazos de la vida de Gardel Fogonazos Y de pronto es cierto Que aparece Gardel Yo lo sentí en un momento En que vos entras Entre el público Y me diste la mano Que me sorprendí Porque era como Como que había algo Del brillo Que eso lo da Un buen intérprete ¿No? De no imitar Porque imitar Es un espanto Porque nunca vas a lograr imitar Y sin embargo Ahí había algo De ese genio Y cuando te escucho Y veo Todo lo que has leído Sobre Gardel Y todo lo que Has visto en las películas 700 veces Claro es como que Es un personaje Introyectado ¿No? Totalmente Totalmente Yo te voy a contar algo Que no lo he contado Lo he contado muy poco Yo cuando tenía 5 años Un primo mío Me regaló Un longplay de Gardel Yo no sabía escribir Y yo le pregunté A mi papá Donde decía Carlos Gardel Y yo escribí Dibujé las letras Puse Carlos Gardel O sea Las dos primeras palabras Que yo escribí en mi vida No fue ni mamá Ni papá Sino que fue Carlos Gardel No te puedo creer Las dos primeras palabras Fueron Carlos Gardel Además Yo cuando era muy chiquito Mi viejo era muy gardeliano Y yo vi De muy chiquito Todas las películas Yo soñaba Que estaba dentro del accidente Y que lo salvaba No Sí, sí Mirá que pesadilla Muy chiquito Mirá que pesadilla Muy chiquito Qué pesadilla Así que cuando me dicen ¿Vos sos gardeliano? Guillermo Digamos ¿Cuándo actuás? ¿Cuándo? Así la gente va Yo quiero que la gente vaya Estamos todos los viernes y sábado A las 22.30 En el precioso Teatro Moliere Que es en la calle Valcarce 682 En pleno corazón Son del barrio de San Telmo Y bueno Las reservas se pueden hacer Por un lugar muy especial Que es Alternativa Teatral Ah, buenísimo Viste que Alternativa Teatral Yo soy fanático Alternativa Teatral Toda mi vida teatral Que es la más sólida La maneja alternativa Teatral Viste como es Es el lugar de los espectáculos Sí, sí, sí Es muy muy bueno Y además Este programa se ve en todo el país ¿No? Mucha gente que a lo mejor Vos estás pensando En venir a Buenos Aires unos días Mira, qué mejor que encontrarte en San Telmo Con Carlos Gardel Guillermo, gracias Muchísimas gracias a vos Muchas gracias